Uno de los momentos que no nos esperábamos en la telenovela huérfanos de su tierra fue ver el final de este villano de Asis y es que nos dejó con la intriga de quién fue que mató a Asis. El día de hoy te hablaremos acerca de quién fue que acabó con este villano y es que recordemos que luego de que Asis saliera de la cárcel él fue a su hotel sin embargo Camila le dijo dónde estaba Yamil y Dalila y vimos cómo entonces Asis fue para acabar con la vida de ellos sin embargo vimos en una escena cómo Asis se enfrenta a una persona pero no le vemos el rostro y se ve muy asustado y todo apunta a que es Rania sin embargo no es Rania quien acabó con la vida de Asis ya que vemos de que Rania le apunta con una arma a Asis y éste logra quitarle el arma y la lanza al suelo sin embargo Camila estaba escondida viendo todo lo que sucede y ella decide agarrar el arma que Asis le quita a Rania y vemos cómo Camila por defender a su madre es quien le dispara a Asis y de esta manera descubrimos que fue Camila quien acabó con la vida de Asis me gustaría saber qué piensas de esto, te gustó este castigo para este villano y qué opinas acerca de que haya sido Camila quien acabe con la vida de Asis me gustaría invitarte a que te suscribas aquí a nuestro canal y nos comentes Gracias por ver el video